Micaela Luján, bienvenida a BoxeoDeColombia.com Primero, ¿cómo llega usted para esta pelea con Angie Silgado, la cual es su debut? La verdad, yo con un buen estado físico, gracias a Dios mi técnico me enseñó me estuvo preparando en Argentina tres veces por día, sábado y domingo y agarró un buen estado físico. Tuvimos dudas al principio por adaptarnos a la altura acá, por el clima es muy húmedo pero gracias a Dios supe adaptarme bien. Usted tiene 17 años, ¿te la motivó a saltar al profesionalismo con tan corta edad? Sí, tengo 17 años, la verdad para mí es una oportunidad única venir acá a Colombia salir de mi país para debutar profesional. La vida me dio esta oportunidad, mi técnico me la buscó dado que en Argentina a los 19 años nos hacemos profesional yo hice 55 peleas a Mateo dado que no tenía rival y al hacerme profesional a los 19 en Argentina iba a tener que estar dos años sin hacer nada y para mí era mucho dado que mi técnico empezó a buscar, a buscar, a mandar video afuera y Colombia le contestó, como le contestó México, le contestaron de varios lados y elegimos Colombia para debutar el 28 y nos empezamos a entrenar firme, a darle duro al gimnasio porque sabíamos que no iba a ser fácil con la altura nos adaptamos bien y empezamos la rutina del entrenamiento pero el sábado es dar lo mejor al nivel fin Usted llega de Argentina, me decía que tenía propuestas de México y de otros países ¿por qué inclinarse por Colombia? Mi técnico se inclinó en Colombia porque era más próximo a la fecha era el 28 de enero en México, nosotros íbamos a debutar recién en febrero y yo quería hacerme profesional lo más antes posible para ser, en Argentina voy a ser la primera argentina en ser profesional a los 17 años para mí es una oportunidad única venir acá y hacerme profesional ¿A qué edad comenzó usted a practicar el berceo de manera aficionada y por qué? Yo empecé a los 12 años, cuidaba autos en mi ciudad, en San Luis, Argentina y llega un día un hombre y me pregunta ¿querés empezar boxeo? y dice sí ahí empezó todo, a los 14 años debuté en dos años hice 55 peleas y hoy estoy acá con la oportunidad de con 17 años ser muy profesional Para las personas que aún no la conocen, que no la referencian porque no la han visto pelear en el profesionalismo ¿cuáles son las habilidades más destacadas que tiene Micaela Luján? Yo tengo mi propio estilo, siempre me preguntaron a quién me reflejaba yo peleando yo tengo mi propio estilo debido a qué me dan las boxeadoras me gusta el desafío, yo hago mi propia pelea estudio y veo cuál poma, si trabajarle los rectos o trabajarle los ganchos gracias a Dios me ha ido muy bien en el amateur y hoy estamos entrenando firme por el profesionalismo Ahora que dio su salto al boxeo de paga, ¿cuál es su sueño? Mi sueño es hacerme profesional, debutar el 28 acá llegar a Argentina, hacer peleas y ser campeón, hacer mi campeón en el mundo Yo la he visto tres veces, la primera arribó con esta camiseta de Racing la segunda en un entrenamiento con esa misma camiseta de Racing pues no se la quita para nada No, Racing es mi pasión, mi amor eterno a ese equipo es mi amor eterno, no, no me lo saco ¿Usted practicó fútbol algún tiempo? Estuve jugando fútbol en el barrio, como le llaman, donde vivimos nosotros pero no jugaba con el equipo, sino que jugaba con mis hermanos, vecinos y después arribé al boxeo Pero era buena jugando fútbol Sí, era buena Pero mucho mejor haciendo el boxeo Sí, me gusta el boxeo Bueno, Micaela Luján, muchas gracias por atender el llamado de boxeo de Colombia y que sean las personas que vayan a ver su pelea, los espectadores los que ganen el día sábado Muchísimas gracias por la invitación y espero no defraudar a nadie a la gente que puso esa ficha en mí que yo podía llegar a ser una buena profesional